¿Cuál es el secreto que podría arruinar tu vida si alguien lo supiera o algo que si se lo cuentas a alguien más sientes que no te va a creer? Leyendo los mensajes que ustedes me mandan. Esta persona nos cuenta, hola ya desde hace tiempo te sigo y me gustan mucho tus videos y tengo una historia que nunca le he contado a nadie ni le contaría ya que podría arruinar mi vida. Ya desde hace un año trabajo en una clínica acá en Texas como asistente médico. Mi trabajo se basa en tratar pacientes, curándolos y poniendo vacunas, entre otras cosas. El año pasado, alrededor de agosto o septiembre, nos llegaron vacunas para COVID e influenza. El doctor con el que trabajo nos pide que se lo ofrezcamos a los pacientes para que se las pongan ya que ellos deciden si se las ponen o no. A muchos pacientes en Estados Unidos su aseguranza cubre cosas como vacunas y entre otras cosas. En fin, un día nos tocó a un compañero y a mí poner vacunas. A mi compañero lo habían diagnosticado recientemente con VIH y se estaba tratando con medicamentos y solamente el doctor y yo lo sabíamos. Ese día en que nos tocó poner las vacunas, mi compañero estaba preparando vacunas para tenerlas listas ya cuando llegaran los pacientes. En una de esas, mi compañero se pinchó el dedo con una de las inyecciones por accidente, me llamó y me pidió que lo cubriera para que se fuera a lavar la sangre al baño y ponerse un curita en el dedo. En eso, llega un paciente diciendo que quería ponerse la vacuna de COVID y se la pongo hasta ahí todo bien. Cuando mi compañero regresa, me dijo que se había tirado la inyección con la que se pinchó y le contesté que no, ya que no sabía cuál era. Él me dijo que la había dejado sobre un pedazo de papel y yo pensé que era una de las que había preparado y la había usado con el paciente. Yo había pensado que él había tirado la inyección de inmediato, pero no fue así. Todo ese día me quedé pensando en eso, que había pasado, pero fueron pasando los días y se me fue olvidando. Después de unos meses, el mismo paciente regresó sintiéndose mal, así que el doctor lo mandó a hacer estudios y resulta que salió positivo con VIH. Supe que era él por el nombre y la fecha de nacimiento en su expediente. El doctor lo mira constantemente para ver el seguimiento con el tratamiento que le dio, que es el mismo que usa mi compañero. Y cada que llega a la clínica, no dejo de pensar que él se enfermó por culpa mía. Nunca le he contado nada de eso a nadie, ni siquiera a mi compañero, y no pienso hacerlo. Es algo que me llevaré a la tumba. Caramba, qué situación. Miren, en sí no es 100% culpa de ella, al menos un 80% es culpa del compañero. Si usted sabe que está infectado de VIH, se puyó con una jeringa, caramba, bótelo. Además, él como enfermero sabe que las jeringas son uno de los principales medios de contagio, ya que ahí hay contacto sanguíneo directo. Recuerden que el VIH se transmite por fluidos como la sangre, leche materna, a través de los fluidos vaginales y del semen. Entiendo que el enfermero se manejó muy mal, pero debo recargarles que la vida del señor no se acaba allí. El señor lo único que tiene que hacer es seguir los tratamientos y puede llevar una vida normal. De hecho, si lleva bien los tratamientos al pie de la letra, en un futuro hasta podría tener sexo con alguien sin preservativo, sin contagiar a esa otra persona, porque su nivel de viralidad estaría por debajo del 1% o menos cero. Él no se va a curar del VIH, pero sí puede llevar una vida normal. Lamentable, fue una mala práctica de parte del señor, pero ya las personas no se mueren del SIDA como se morían antes. Ya la ciencia está demasiado avanzada.